Hola bebé, ¿qué más pues? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú cómo estás? Esta noche quiero verte, dime ya Pero bebé, más tarde que aún no se va Avísame cuando esté sola que de hoy no se nos pasa A mí me late, que esta noche nos vamos de combate Pide rescate, yo tengo ya el pate Porque solita no te mate, ese culo remate Hola bebé, ¿qué más pues? ¿Cómo vas? Y lo quito pa' comerte, dime ya Ese noviecito, ¿cuándo es que se va? Me tira por WhatsApp, te saco de casa La bebé la conocí por Instagram Ese fue tendencia por esa nalga Hay pa' de videitos de ella en Telegram No saca OnlyFans, no trata que valga esa nalga Tiene más de uno detrás de ese culo Tiene gato, pero yo le doy tú Na-na-na, es bella, bella acá Tiene ganas, na-na-na, de pegar, ma-la-la Hola bebé, ¿qué más pues? ¿Cómo vas? Dime ya, esa noviecito, ¿cuándo es que se va? Me tira por WhatsApp, te saco de casa Avísame cuando esté sola, que de hoy no se nos pasa A mí me late, que esta noche nos vamos de combate Pide rescate, yo tengo ya el pate Porque solita no te mate, ese culo remate Tiene más de uno detrás de ese culo Tiene gato, pero yo le doy tú Na-na-na, es bella, bella acá Tiene ganas, na-na-na, de pegar, ma-la-la Bella, se está en chimba Sigue con ese, ma-la ¿Cuál es esa? Echa y pa' acá Sin misaje ¿Cuál es? Golden Minds Lograré enamorarte Poco a poco voy a tocarte Sé que te gusta, baby Yo quiero, tú quieres besarme Acércate a mí En tu mente quiero quedarme Adueñarme de tu cuerpo Robarte es mi deseo Sé que tú quieres que, quieres que, quieres que te coma toda Y en la noche que te de, que te de, eso te enamoras Pero conmigo es que se arrebata Prende la mata que a ella le encanta Le gusta escondida, es tremenda sata Éxito saber que es la envidia de tantas Ella es callaíta como dice Benito El diflete santa se le ve bonito Pero yo sé que es bien mala Es amiga de marihuana Me llaman pa' que le mate la gana Actívate, pégate, sabes Que esta noche voy a darte Baby, solo avísame Yo sé tú lo tuyo, ya yo lo probé Esta noche vamos a...